¡Hola! Soy Blancanieves de Los Siete Enanitos. ¿Cómo estás, princesita o príncipe? ¡Muy bien! Y dime, ¿cómo te llamas, princesita? Cuéntame un poquito de ti. ¡Muy bien! ¡Qué maravilloso nombre! Y dime, ¿cuál es tu edad? ¡Excelente! Ya eres toda una princesa. Y dime, ¿te gustaría ser mi mejor amiga? ¡Gracias! ¿Te gusta jugar? A mí me encantaría jugar contigo, princesita. ¡Muy bien! ¡Juguemos! Dime los cinco sentidos del ser humano. Y así recuerdas un poquito también. ¡Muy bien! ¡El tacto! ¡El gusto! ¡El olfato! ¡Excelente! Lo estás haciendo. Faltan dos más. ¡El oído! ¡Y la vista! ¡Lo hiciste muy bien, princesita! Bueno, me tengo que ir. Me están esperando los siete enanitos. Un gusto conversar contigo. Dios te bendiga y que tengas un día maravilloso. Te cuidas. ¡Bye, bye! ¡Gracias!